Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entréis en la página del instituto, entréis en Moodle Center y os sale esto. Tenéis un acceso único porque la misma contraseña que tenéis os vale para el Classroom, para el Moodle, para el correo. Entonces vamos a poner los datos de... ¿Cómo es? Venga. Yo lo... Vale, ¿y esto es tú? Esto lo puedo poner en el vídeo, ¿vale? Tenéis que poner el nombre de usuario que tenéis y la contraseña. La contraseña nadie la va a ver, ¿vale? No la voy a guardar, ¿vale? Porque es sus datos, yo no tengo que tener mi... Y os va a salir... Esto. ¿Vale? Esto es igual, esto es mantenimiento de la plataforma. Por ejemplo, si no podéis entregar algo el jueves es porque se está manteniendo. Lo que hacen es una copia de seguridad de todo. Eso a ustedes os importa poco. Y tenéis aquí un único curso que es computación y robótica primero de eso. Os metéis. Profe, ¿por qué lo vas a hacer tres veces si no enteramos la primera? Mira, aquí tenéis para subir. Le dais a la tarea. Agregar entrega. Estos son los cursos que yo hago de alumnos, son iguales. Y ahora podéis escribir lo que queráis. ¿Verdad? ¿Verdad? Podéis escribirlo. ¿Tú puedes saber que lo escribes? Sí, claro, Gonzalo, estás con tu cuenta. Por eso no os podéis dejar la cuenta abierta. Porque si os de la cuenta abierta puede entrar alguien y escribirme eso. Lo cual sería verdad. Pero entonces creería que la culpa es vuestra y pondréis un parte muy grave. Entonces la cuenta la cerráis siempre. ¿Tengo algún archivo por aquí de Scratch? No tengo ninguno, ¿no? ¿Dónde los guardo yo? Aquí está, aquí está. Venga. Cojo uno que tengáis. Chiste John Wick. Lo arrastráis aquí y lo sortáis. Guardar cambio. Una vez lo he hecho. Lo voy a hacer tres veces. Para que luego no digáis. Una. Ya está. Ya está hecho. Entregado. Yo sé a qué hora se ha entregado. El texto en línea. Todo. Ahora le pongo un parte. Ahora se me olvida. Oh, la que molía.